Música Alerta por posible caso de H1N1 en Tuluá. Una persona falleció al parecer por esta enfermedad respiratoria. Policía capturó presunto autor de doble homicidio ocurrido en el 2017 en Andalucía. Tres motos y dos bicicletas fueron recuperadas en las últimas horas por la policía de Tuluá. Senador John Harold Suárez y dirigentes del Centro Democrático respondaron a John Jairo Gómez Aguirre a la alcaldía de Tuluá. Candidato a la alcaldía, Jorge Castaño, realizó visita a comunidad del barrio Maracay. En deportes, Tuluá F.S. enfrentará a caciques Quindío y espera ganar este sábado. Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información pues se logró la captura por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego agravado de un hombre conocido con el alias de Miguelito, integrante de una banda delincuencial y presunto autor del homicidio de dos hermanos en el municipio de Andalucía. Según el informe de la policía, esta persona, quien se encontraba prófugo de la justicia, era integrante del grupo delincuencial organizado El Retorno, dedicado a la Comisión de Homicidios Selectivos por el Control de las Zonas de Microtráfico, desarticulado en el mes de mayo de 2019. Esta persona tendría participación en el doble homicidio de dos jóvenes conocidos en el municipio de Andalucía como Los Pitufos, Juan Diego Duque Ríos y Juan José Duque Ríos, quienes eran hermanos y fueron ultimados el día 17 de septiembre del 2017. Lo que tenemos es una investigación de más de dos años por parte de la Unidad Básica de Investigación Criminal, la SIJIN de Tuluá, en lo cual un caso priorizado que había ocurrido el día 17 de septiembre del año 2017 en el municipio de Andalucía, en este hecho fallecen dos hermanos, un caso de mucho renombre allí en este municipio. Se venían adelantando todas las labores investigativas, labores de campo, recopilando evidencia física y elementos materiales probatorios, y se da este buen resultado de lograr la orden de captura contra el señor Miguel Ángel Restrepo Salazar por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, mediante una orden emanada por un juzgado cuarto municipal, en lo cual pretendemos esclarecer este hecho que generó tanto impacto allí en este municipio. ¿Cómo se hizo esa investigación? Pues realmente fue gracias al trabajo de nuestros investigadores de la SIJIN, pero también a un trabajo con la comunidad que empezó a aportar información importante con referente a quienes habían sido la persona que había cometido este homicidio, este doble homicidio, y también se empezaron a hacer recolección de pruebas técnicas y elementos materiales probatorios y evidencia física que le permitieron dar argumentos suficientes a la Fiscalía para solicitar una orden de captura ante un señor juez y lógicamente pues que éste la emanara y poder dar ese resultado y esclarecerlo. Cabe destacar que el distrito en Tuluá tiene una tasa de esclarecimientos del 23% en homicidios cuando la tasa media en Colombia es de un 16%, lo que demuestra la efectividad de nuestras investigaciones. La captura se logró un trabajo articulado con la seccional de investigación criminal SIJIN, Tuluá y personal del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes de la estación de policía de Andalucía. Tres motocicletas y dos bicicletas fueron recuperadas por parte de la policía de Tuluá en operativos en los que se hizo un seguimiento especial para dar con el paradero de los presuntos ladrones. Bueno, tenemos la captura por receptación y la recuperación de una bicicleta que estaba o la había acostado a su dueño avaluada en 660 mil pesos. Se le dio la captura de John Edison Garzón Ramírez por el delito de receptación. Hay que decirle a toda la comunidad que cuando se compra un objeto que ha sido producto de un hurto, esto es un delito. Y lo que queremos también es tratar y darle el mensaje a la comunidad que por favor compre las cosas en los lugares legalmente establecidos para tal fin ya sean equipos celulares y en este caso las bicicletas. Tenemos tres motocicletas recuperadas, entre ellas tenemos una AKT modelo 2008 también tenemos una BWIS modelo 2018 y tenemos también la recuperación de una C90. Estamos solicitando a los dueños o propietarios de estos vehículos automotores para que se acerquen a las instalaciones de la Sijín a recuperar su bien y bueno, le estamos dando un buen resultado a la comunidad también en este flagelo que se ve en el municipio de Tuluá y que tenemos que tomar acciones contundentes en contra de esas personas que si bien la modalidad de esas tres motocicletas fueron aladas pues tenemos que hacer todo lo posible por recuperar estos automotores y entregárselos a sus reales propietarios. ¿Cómo se dio la recuperación de esas motocicletas? Realmente se realizó una de ellas, se encontraba en abandono teníamos indicios de que se encontraba escondida en un lote baldío y las otras dos se dieron gracias a un trabajo de solicitud de antecedentes en parqueaderos. Bueno, ¿otra bicicleta también que fue por hurto? Había una persona que se había hurtado una bicicleta en el municipio de Andalucía afortunadamente la persona dio aviso oportuno a la Policía Nacional había un cuadrante cerca al sitio de los hechos y lograr la captura y la recuperación de la bicicleta en el municipio de Andalucía. Con estos operativos la policía entrega un balance positivo en la labor que se realiza contra la delincuencia en Tuluá y en la jurisdicción del segundo distrito de policía. También se anunció el apoyo que se brindará en diferentes municipios durante este puente festivo. Dos bicicletas y tres motocicletas recuperadas en el transcurso de esta semana 11 capturas por delitos asociados al microtráfico dos operaciones en contra de las estructuras criminales y también la captura de dos homicidas uno de ellos pues que haya matado dos hermanos, se haya ultimado dos hermanos y la otra se da por un requerimiento judicial en el municipio de Tuluá. Muchas veces los robos, sobre todo de las motocicletas no obedecen a tracos, a mano armada sino que en algunas ocasiones es por descuido de los mismos propietarios. Sí, realmente esa modalidad de alado las personas se confían, dejan su motocicleta al momento de tomar los alimentos, entrar a una oficina sucede mucho a las afueras de esos sitios donde se generan pagos de cuentas, bancos y demás que las personas creen que no se van a demorar dejan su motocicleta pero realmente este delito puede ocurrir en cuestión de minutos en uno o dos minutos se le pueden llevar su motocicleta entonces el llamado también es decirle a las personas que tienen que tomar un cuidado con sus objetos personales especialmente los automotores y dejarlos en parqueaderos legalmente autorizados para el mismo. Mayor, ¿cómo será el trabajo de la Policía Nacional durante este fin de semana que llega con puente festivo? Realmente tenemos muchos servicios en el municipio de Tuluá y también en apoyo a municipios cercanos que hacen parte del distrito inclusive apoyando otras actividades que hay en otras jurisdicciones como las fiestas de Palmira tenemos eventos en Guazanó tenemos eventos en Barragán tenemos eventos en La Cabalgata en Sevilla, tenemos un evento en Andalucía entonces son diferentes partidos de fútbol en el Palma Seca entonces realmente bastante trabajo y esperamos cumplir con todos los requerimientos que tenemos ciudadanos y sin ir a descuidar la seguridad ciudadana en el municipio. El senador de la República, John Harold Suárez y el representante a la Cámara, Milton Angulo presidieron en la noche de este jueves el acto de adhesión de la mayoría de los aspirantes al Consejo de Tuluá por el Partido Centro Democrático a la campaña del candidato a la Alcaldía, John Jairo Gómez Aguirre Durante el acto de adhesión por parte de los dirigentes del partido de gobierno indicaron que la adhesión a Gómez Aguirre se dio en torno a un acuerdo programático de 12 puntos en los que se destacan el tema educativo, social, generación de empleo la vivienda, el deporte y seguridad, entre otros que están inmersos en el programa de gobierno de John Jairo Gómez Aguirre Como estamos diciendo hoy, John Jairo Gómez Aguirre nuestro respaldo, nuestro cariño tenemos puntos de encuentro en el programa de gobierno de él y el plan de desarrollo de Iván Duque va a tener usted unos congresistas que lo van a acompañar en todo su plan de desarrollo para traer obras de importancia estratégica que mejore el bienestar de todos los turbeños Se tocan temas de importancia, vivienda, seguridad que van a posibilitar que Tuluá sea otra en el próximo cuatro años Hombre, Tuluá lleva muchos años sin hacer una casa de interés social necesitamos que la gente tenga casa propia Tener casa propia es una dignidad, es un deseo que tienen muchas familias de sectores populares John Jairo, su compromiso lo sé, así lo expresó y por eso nosotros creemos en la seguridad democrática mejorándole para que los industriales, los empresarios, los campesinos todos sientan seguridad en Tuluá con usted como alcalde El tema de la educación, que es otro punto de encuentro importantísimo la jornada única, el deporte, cortulua, la useva son puntos importantes que hacen que Centro Democrático a través de John Harold Suárez, Milton Angulo y Julio César García estemos hoy con usted Senador, usted tocó un punto muy importante que es el deporte, el fuerte suyo ¿Qué implementar en el municipio de Tuluá? Mire, con todo respeto, Tuluá es un municipio maravilloso tiene muchas cosas positivas, necesitamos hacer un patinódromo nuevo John Jairo, déle esa posibilidad a los patinadores tulueños mejore escenarios deportivos en los colegios, en las instituciones educativas hay que construir escenarios deportivos, porque nosotros hicimos piscina olímpica patinódromo, hicimos coliseo, gimnasio de combate usted lo puede hacer, va a tener aquí unos congresistas que lo vamos a apoyar lo vamos a respaldar, porque Tuluá es una cuna de campeones hablar de Diego Salazar, de Solís, de Asprilla, de tantos deportistas de entrenadores, monitores, cortulua, es hablar del deporte, de la identidad tulueña usted, estamos seguros que va a respetar la ley 934, que es la ley de la educación física que va a ayudar a los entrenadores a que tengan un salario digno que tenga los promotores de la cultura, en fin, son muchas cosas que hay por hacer y hay confianza en usted todos los mensajes que enviemos a la sociedad nuestros niños se tienen que respetar si tenemos que ir a la cadena perpetua no sé, si modificar el código penal John Jairo, para que vayan no a 60 años que vayan a 100, que tengamos todas las condiciones que sepan en cualquier rincón de Colombia que el presidente Iván Duque que el Centro Democrático apoyamos y respetamos todas las iniciativas que lleven a fortalecer la familia y muy especialmente el miembro más importante de la familia que son nuestros niños y nuestras niñas durante su intervención el candidato de la gente para la gente dijo sentirse complacido por el respaldo de los aspirantes al Consejo del Centro Democrático y de la colectividad a quienes le solicitó su respaldo que le permita la puesta en marcha de las obras donde la gente las necesita Es muy importante y más que el partido que es importantísimo pues es partido de gobierno es la presencia de seres humanos espectaculares seres humanos con experiencia como John Harold Suárez es alcalde de Duga dos veces no en vano lo reeligieron un gran alcalde, senador de la república un líder del Centro del Valle el representante Milton Algulo el diputado Julio César García personas que trabajan todo el tiempo en beneficio del progreso del Valle del Cauca Hubo un acuerdo que tiene 12 puntos pero digamos uno destaca temas seguridad, deporte y educación que igual están dentro de su programa de gobierno incluidos con mucha importancia Sí, claro además son temas que John Harold Suárez durante su desempeño como alcalde de Duga avanzó la ciudad mucho en otros dos temas para mí la experiencia de él su conocimiento su percepción del tema y sus buenas relaciones con el partido de gobierno del presidente Duque son vitales para avanzar en Tuluá en esos temas ¿Garantía de inversión del gobierno nacional en nuestro municipio doctor Yofero? Claro, primero porque tenemos la capacidad de presentar proyectos adecuados técnicamente hechos conocemos perfectamente la realidad de la ciudad de Tuluá lo que requieren las personas que aquí vivimos y sobre todo porque son congresistas diputados representantes y senadores del partido centro democrático Ese énfasis usted también en que un dicho que hay aquí en Tuluá que de la carrilera para allá o de la carrilera para acá hay que empezar a dejarlo a un lado porque todos somos tulueños Claro, hay que superar esa diferenciación que no le hace bien al desarrollo de Tuluá de la carrilera para allá son 76 barrios aproximadamente donde vivimos más de 120.000 tulueños donde también requerimos desarrollo desarrollo en infraestructura en programas, etc. Vino hoy un grupo muy importante de la galería y ellos vinieron porque dicen que hay un compromiso suyo de respetarlos de mejorar este espacio de Tuluá El gobierno de la gente para la gente se caracterizará por el respeto por la sensatez por facilitarle la vida a la gente que hace empresa en Tuluá y los comerciantes de la galería durante más de 105 años le han dado importancia al comercio de Tuluá fueron motor del desarrollo de la ciudad y para ellos todo mi cariño mi respeto y mi apoyo se respetará íntegramente los derechos de los comerciantes de la galería de Tuluá El ingeniero Jorge Castaño candidato a la alcaldía de Tuluá por el partido conservador continúa su recorrido por los barrios de la comunidad en esta oportunidad la visita se realizó en el barrio Maracaibo y sectores aledaños Acompañado de una gran multitud de seguidores y candidatos al consejo Jorge Alberto Castaño se tomó las calles del barrio Maracaibo y casa por casa explicó la importancia de votar este 27 de octubre para que el cambio continúe por acá recorriendo el barrio pidiendo ese apoyo y ese respaldo este próximo 27 de octubre para que la ciudad siga avanzando se siga construyendo ese sueño de ciudad que todos queremos porque es que Tuluá hoy está bonita hoy vivimos felices aquí orgullosos de esta ciudad y tenemos que seguir modernizando la ciudad ¿cuánto con vos el 27 de octubre? Cuenta ¿Cómo van? ¿Pesino? ¿Cómo has estado? ¿Cómo de la hijo? Bueno, bueno, voy a por acá volviéndolo a saludar Muchas gracias ¿Se acuerda o no se acuerda que yo estoy por acá saludándolo y pidiendo ese respaldo acuerda que hay que hacer la buena política para continuar desarrollando la ciudad Muchas gracias oye Que va la gane Con la voluntad el apoyo suyo el apoyo suyo muchas gracias Que esté muy bien mucho gusto Jorge Castaño continúa usted con este aquite político de campaña ¿Cómo le ha ido en estos barrios? Muy bien muy bien gracias a Dios es una felicidad inmensa tener la aceptación de la comunidad como apoyan que continúe un buen gobierno como quieren que una persona joven también sea líder de este proyecto y más cuando conocen las propuestas conocen lo que se va a hacer en estos próximos cuatro años y ven que Tuluá de verdad va a progresar va a tener ese avance que todos soñamos hoy la gente lo manifiesta es que quiere que continúe reforzándose la seguridad y reforzándose la infraestructura esos son los dos aspectos que hoy tentativamente la gente está exigiendo y está pidiendo que se fortalezcan en los próximos cuatro años está en los dos pilares fundamentales de los cuales son la seguridad la generación del empleo y la infraestructura entre esos tres pilares entra esto y vamos a apoyar porque depende de nosotros que la dinámica de la ciudad continúe que de verdad se vea ese progreso que hoy se ha generado que aquí están las personas que quieren el progreso de la ciudad que quieren que la ciudad siga innovando y que saben que aquí hay un buen dirigente que va a hacer las cosas bien que va a respetar todos los procesos y que vamos a trabajar de la mano porque esto es un trabajo en equipo aquí no se puede solo se tiene que trabajar en equipo de esta manera el candidato de la fuerza del cambio sigue llegando a más rincones de la ciudad para conocer de primera mano las necesidades e inquietudes de los nuestra responsabilidad y compromiso es continuar recuperando la confianza inversionista para que grandes empresas sigan llegando a Tuluá y ofrezcan empleos de calidad con todas las condiciones por eso es necesario seguir creyendo seguir haciendo a Tuluá más atractiva continuar renovándola en su infraestructura debemos creer en nuestros pequeños comerciantes que generan empleo en la ciudad que las empresas que lleguen las nuevas obras que se realicen y los espacios para los nuevos comercios lo hagan los tulueños creamos en nosotros creamos en Tuluá y que el cambio continúe vamos con los indicadores económicos en cns noticias Música Música Gracias por ver el video. 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 Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. ¡Gol! 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 ¡Gol equipo! ¡Gol equipo! ¡Gol equipo de mi tierra! ¡Golazo! ¡Salábrelo, tulueños! ¡Golazo! ¡Gol equipo! 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 Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos. Dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. El Valle del Cauca del Cauca El Valle del Cauca Ahí viene Cate. ¡Qué vergüenza! ¡Ay, Andre! Todavía con esas gafas remendadas Vamos para donde los profesionales En óptica de luz Contamos con tecnología de punta De la mano del mejor personal capacitado En alta calidad Para el asesoramiento de sus gafas Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler Que realiza mediciones de forma rápida y precisa Óptica de luz me encanta Y el examen es gratis El apoyo de la Cámara de Comercio de Tuluá Nos ha aportado el diseño De la planeación estratégica A decir bueno ya pasé de ser artesana A ser emprendedora Ahorita va a pasar a ser empresaria Y para mi es un orgullo ser parte De la familia crece La Cámara de Comercio de Tuluá ¿Y tú qué esperas? ¿Y usted qué espera? ¿Usted qué espera? Hay alerta en Tuluá Por la muerte de una persona Al parecer por el virus H1N1 El era Jair Eduardo Ortiz Arias De 41 años Quien falleció este martes En una clínica de la ciudad Por una enfermedad respiratoria Este hombre se desempeñaba Como agente de tránsito Del departamento de movilidad vial Del municipio Y estuvo en cuidados intensivos Varios días hasta que falleció Ese sería el primer caso por muerte Causada por este virus en Tuluá Durante este año Fuentes oficiales señalan Que al parecer El paciente consultó tarde En un centro médico de la ciudad Y luego fue remitido A la clínica Donde posteriormente falleció Efectivamente Pues hasta ahora No es un caso confirmado La muerte de este señor Que obedezca como tal Al virus del H1N1 Tenemos que esperar Que los exámenes Que se le tomaron Y fueron enviados Al Instituto Nacional De Salud Pública En Bogotá Pues den los resultados Y confirmen o no De acuerdo al reporte Y como tal A la valoración De De los médicos De la clínica María Ángel Donde fue Tratado Pues por los síntomas Por la evolución Podría tratarse De este virus Pero tenemos que esperar Que sean confirmados Hasta que el Instituto Nacional No confirme No podemos Como tal Aseverar este hecho Lo que sí estamos haciendo Es unas recomendaciones Generales A la ciudadanía Porque pues esto Es un virus Que transmite Vida aérea Vida respiratoria Y aquí lo más importante Es que Siempre La ciudadanía Tenga de presente Que Cuando tengan gripa Pues deben De Primero Usar las medidas De protección Como tapabocas Estar constantemente Haciendo un buen Lavado de manos Estas son enfermedades Que pueden ser transmitidas Por el sudor Por la saliva Por el mismo Por la misma tos Y el aire Hace que Que este virus Pues este O cualquier virus Se pueda Uno contagiar Entonces Ante cualquier Pues gripa O de mala ciudadanía Usar estas medidas De protección Y obviamente Dependiendo de Como siga Si están tomando Medicamentos Y no No están siendo efectivos Pues llegaba el caso De hacer la consulta Esperamos Lastimosamente El señor Que falleció Consultó Y pues rápidamente La enfermedad Avanzó Ocasionando la muerte Esperamos Que el Instituto Nacional Confirme O O desmienta Digamos Esta enfermedad Y ya habría que Realizar otros Análisis Sobre Que Pudo haber Ocasionado La muerte Pues a este Guarda De tránsito Al hospital De San José De Buga Llegaron 1500 millones Que fortalecerán Su operación Buga No puede ser Una excepción Entonces Siempre A pesar De que Es un hospital Privado Pero Que nos sirve A los públicos Está en la red Nuestra En la red De los públicos Pues por eso Nosotros también Apoyamos financieramente Este hospital Así que hoy Venimos a traerle 1500 millones de pesos Que son sesiones De EPS Para poder Dárselos Y que Alivien un poquito La crisis Así lo manifestó La gobernadora Dilian Francisca Toro En un recorrido Por el centro Del departamento Donde ratificó El esfuerzo Desde el gobierno Departamental Con la red De salud En el hospital Sus trabajadores Y directivas Reconocieron El valor De los aportes Que llegan Para fortalecer Su operación Y la atención A los pacientes La señora gobernadora Siempre se ha esforzado Por brindar Apoyo A todas las instituciones Tanto públicas Como privadas Y creo Que se esfuerza Bastante Para dar Cumplimiento Y acompañamiento A la sostenibilidad Financiera De nosotros Hemos recibido Un apoyo Irrestricto De la gobernadora Y su equipo De trabajo Para continuar Prestando Los servicios Que hemos venido Prestando Durante estos 120 años De historia Para el hospital San José De Buga Que atiende A más de 8 mil Personas En consulta externa 4 mil Urgencias Y más de 900 Cirugías Mensuales El apoyo Financiero Desde el gobierno Departamental Es un aliciente Para continuar Con la prestación De una atención Integral A los usuarios Estamos cumpliendo Al Valle del Cauca Vamos a dejar Si Dios quiere En diciembre Una red pública Hospitalaria Funcionando Con pago A los trabajadores Y además Prestando un buen servicio Un servicio Con oportunidad Y calidad A los pacientes Que es lo más importante El hospital Universitario Del Valle Aprobó La remuneración Económica Para los médicos Residentes Que prestan Su servicio En la institución Una decisión Trascendental Tomó en las últimas horas La Junta Directiva Del Hospital Universitario Del Valle En cabeza De la gobernadora Dilian Francisca Toro Al aprobar La remuneración Económica Para los médicos Residentes Que prestan Sus servicios En esta institución Se trata Se trata de una medida Que se anticipa La implementación De la recientemente Aprobada Ley de Residentes A partir de noviembre Vamos a empezar A pagarle a los residentes A los residentes Que pues toda la vida Lo han hecho Han trabajado En el hospital Universitario Completamente gratis Pues por su formación En la Universidad Del Valle Pero pues Acabamos de tomar La decisión Aquí en la Junta Directiva De que a partir De noviembre Se le va a empezar A pagar A los residentes De acuerdo A lo que se estipuló En la ley El reconocimiento A los médicos Que adelantan Por primera vez Especializaciones En diferentes disciplinas Es una oportunidad Para mejorar Su calidad de vida Los residentes Van a recibir Una compensación Económica Para mejorar El estado De ellos Como trabajadores Que son obviamente Del hospital Por el mismo tiempo Mejorar mejores condiciones Para los pacientes Porque hay una disposición Diferente De residentes Se trata De un reconocimiento A la dedicación De estos jóvenes Profesionales De la salud Para nosotros Es excelente Les damos las gracias Porque están poniendo En práctica Lo que nos habla La ley de residentes Porque nos están Escuchando Y porque están Dándole este beneficio A nuestros usuarios Y de esta misma manera Pues vamos a trabajar Mucho más Por el hospital Y un alivio Que mejorará La calidad de vida De los residentes Para nosotros Es un orgullo Que como tal El hospital Sea el primero El que En Colombia Que implemente Como tal Este pago A los residentes Porque se van a ver Beneficiados 230 residentes De primera especialidad Los cuales Pues prestan Sus servicios Aproximadamente El 80% De su capacidad En este hospital Con la aprobación Del pago A los médicos residentes El hospital Universitario del Valle Será pionero En la región Y en Colombia Esta es una muestra Más de la recuperación De la principal Casa de salud Del suroccidente Del país Que propende Por el bienestar De su personal Lo que redonda En mejores servicios Para los pacientes Vamos a una pausa comercial Al regreso Esperé más información Salió excelente Definitivamente Hoy es el día Voy a comprar La lotería del Valle Betuli ¿Vos ya la compraste? Pero claro Si todos los días Es el día de mi suerte Y voy para el premio Los 5 mil millones de pesos Además Tenemos muchas oportunidades Para ganar Así que va ¿Vamos a qué? Vamos a gozar Vamos a ganar Como te gusta Con los Element Black Juega todos los miércoles Lotería del Valle Cambia tu vida Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines De la casa Una hermosa y amplia sala de ventas Donde encontrarás Grandes promociones En pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios Para bebés Rápido servicio A domicilio Carrera 23 Número 2620 El Departamento de Idiomas de la UCEBA Informa que se amplían las matrículas Hasta el 12 de agosto de 2019 Para los cursos de inglés Francés Alemán E italiano Programas para niños Jóvenes Y adultos En el Departamento de Idiomas de la UCEBA Podrás alcanzar Hasta el nivel C1 Según el Marco Común Europeo De referencia Estamos certificados Con las normas técnicas de calidad Y con TEC Realiza la inscripción En nuestra página web www.useba.edu.co O llama para mayor información Al 224-5101 El registro de los programas Es otorgado por la Secretaría De Educación Municipal En Hermes Car Contamos con flota propia de autos De todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Mi decisión Es liderar esta ciudad La ciudad de todos Dándole continuidad Al proceso de transformación Que hoy se vive Atención Este domingo 24 y 25 de marzo Gran concurso de canto Buscando talentos En el balneario Las Olas de Maravilla Río Frío Valle Donde se disfruta El espectacular Fiambre Campesino Inscripción A los teléfonos 322-621-2817 Y 314-618-9770 Inscríbete Te esperamos Entre los verdes cañaduzales Del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano Con sello de calidad Y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Apostamos por el desarrollo Realizamos las obras que todos pedían Y estaban esperando Construimos la Tuluá del futuro Y los beneficios del cambio Y la transformación Los disfrutarán usted Y nuestros visitantes Pronto La experiencia de llegar al corazón Del Valle Será inolvidable Central de Transportes Tuluá Y Alcaldía de Tuluá Juntos por la transformación De la ciudad La Cámara de Comercio de Tuluá Participó en la socialización De la gran encuesta PYME Realizada por la ANIF Donde se entregó La percepción de los empresarios Sobre la situación económica del país En esa encuesta O los resultados de esa encuesta Generan un leve deterioro En la percepción De los empresarios En temas de demanda En temas de altos costos Ese leve deterioro Puede dar también Al tema de la situación económica Del país Para nadie Es un secreto Que no se han colmado Las expectativas En el cumplimiento De la política económica Del país Y adicionalmente A eso también Tenemos el reflejo De la política internacional De forma económica Que también ha afectado Internamente a Colombia ¿Qué consecuencias traería el resultado De esta encuesta? Bueno, esa es una percepción Obviamente De los empresarios encuestados Pero también allí Se les pregunta a ellos La prospectiva Para el siguiente semestre Indicando que ellos Ven un leve mejoramiento No como el esperado Pero también buscan Que en el primer semestre Hay que esperar Los resultados Del primer semestre Del 2019 A ver cuál fue El resultado Con la prospectiva Que cada uno De los empresarios encuestados Reflejaron en la O van a reflejar En la nueva encuesta Bien A nivel municipal ¿Cómo se encuentra En este momento? Bueno, a nivel regional También Tuluá Hace parte Del proceso De esta encuesta Pues el reflejo Es muy similar Al modelo nacional O al proceso nacional Tuluá también Vio reflejado Un poco Una disminución Para el año 2018 En el segundo semestre Pero con una prospectiva Del primer semestre Del 2019 En tratar de mejorar En procesos de demanda En procesos de Mejoramiento de costos Y generación de empleo La gobernadora Dilian Francisca Toro Exaltó las mejores propuestas Académicas De los profesores Del departamento A ritmo de música Del pacífico Los mejores docentes De las instituciones Educativas De los 34 municipios No certificados Fueron reconocidos Por la gobernación Del Valle del Cauca Debido a su entrega En la formación De los niños Y jóvenes De la región Esto de parte De la doctora Gobernadora De verdad que Ha sido único Único y muy especial Estamos muy agradecidos Fueron en la ciudad Fueron en varias categorías Donde los más destacados Recibieron un espaldarazo De las autoridades regionales Y un premio Muchos emocionados Solo quieren seguir En el proceso De educar A quienes catalogan Como sus hijos Agradecer a la Secretaría De Educación Departamental A la doctora Dilian Por este reconocimiento Al desempeño Que hace la institución Y con eso Al trabajo que hacen Todos los profesores Los funcionarios La gobernadora Del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro Resaltó la labor De los profesores Solo palabras De agradecimiento A hombres y mujeres Que ofrecen su vida Por sacar adelante A niños y jóvenes Hay profesores Hay directivos docentes Que se esfuerzan Por hacer otras actividades Más que el resto Este año Se tuvo a bien Hacer una exaltación En proyectos tales Como el PER El proyecto educativo rural El proyecto de emprendimiento Los docentes O las instituciones Que alcanzaron Los mejores niveles En las pruebas a ver O sea Calificación a más Y más El proyecto Pileo La gestión administrativa Entre otros proyectos Fueron ustedes maestros Los que merecen Las más altas condecoraciones Porque son el motor De arranque Que enciende la luz De la sabiduría Por su parte La policía nacional Reconoce La labor De la gobernadora Del Valle Por su compromiso Por la seguridad La gobernadora Del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro Recibió un reconocimiento Por parte de la policía nacional Debido a su compromiso Con la seguridad ciudadana En la región La gobernadora Siempre ha estado liderando Los consejos de seguridad Independientemente De donde es el problema Algunas veces En el norte del valle Algunas veces En Buenaventura Y en los diferentes municipios Y siempre lo hace sectorizado La mandataria Agradeció el gesto De la institución Explicó que de manera Conjunta Se articulan estrategias Que permitan enfrentar Los hechos delictivos Que agobian A los vallecaucanos Todas esas estrategias Que hacemos con la policía Articulada Con todas las restos De fuerzas Y con las administraciones Pues son para precisamente Darles seguridad Y convivencia Y paz A la comunidad El reconocimiento Fue hecho en el marco Del primer congreso internacional Que organizó La policía nacional En Cali Y en donde participaron Diferentes países De América Latina Es momento de ir A una pausa comercial Al regreso Esperen los deportes En CNS Noticias Hola mamá Sí, por fin me pagaron La quincena Y pude comprar Una olla arrocera Una vajilla Una licuadora Y una plancha Espectacular ¿Dónde? ¿En Almacén Todo? Sí, en Almacén Todo Con artículos de buena calidad Y en las mejores marcas Ventas al por mayor Y al de tal Visítanos Calle 27 Número 2144 Teléfono 224 2680 Almacén Todo En Tuluá Valle Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida paisa En un ambiente 100% campestre Estamos ubicados En Andalucía A 200 metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos Nos encanta Seguridad Segal Líderes Integrando servicios Informe 950973 Celular 316-986844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Mi decisión Es liderar Esta ciudad La ciudad de todos Dándole continuidad Al proceso De transformación Que hoy se vive Aburrán Na T alleviate Trek Te Te Buenos días, vengo a reclamar mi chancecito Buenos días caballero, vengo a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 Y Chontico, ¿ah? ¿Ah? El 2507 Yo también jugué el mismo número Ay, lo felicito, mi hermano Yo vengo por 20 milloncitos Tú decides cuánto apuestas, tú decides cuánto ganas Acércate ya a cualquier punto gane y juega A fabricar descuentos de ley Es preocupante el recorte presupuestal al sector agropecuario En 7% se reducirá el presupuesto para el sector agricultura En la vigencia fiscal del año 2020 Con respecto a este año Así lo dio a conocer el ministro de Agricultura, Andrés Valencia Durante un debate de control político adelantado en la Comisión Quinta del Senado de la República Porque recordemos que durante la explicación y análisis del plan de desarrollo en el Congreso de la República Se definieron dos cosas La primera, trasladar todo el presupuesto de vivienda rural al Ministerio de Vivienda Eso es un monto que puede ascender más o menos a los 234 mil millones de pesos En segundo lugar, en la ley del plan de desarrollo También se acordó que la agencia de renovación del territorio Que pertenecía al sector de agricultura Se trasladase a la presidencia de la República Eso son más o menos 140 mil millones de pesos Y un tercer componente que hace que el presupuesto de este año sea menor Es un presupuesto que se destinó en el Ministerio de Agricultura En la parte de funcionamiento Para atender el apoyo al precio de los cafeteros Esos tres componentes obviamente significan una reducción sustancial En el presupuesto total del Ministerio de Agricultura En términos netos, descontado es la reducción del Ministerio Puede ser de los 140 mil millones de pesos 70 mil millones de los cuales se encuentran en el presupuesto Directamente del Ministerio Y la otra diferencia corresponde a las demás entidades Sin embargo, para el senador Guillermo García Realpe Las cuentas del gobierno no cuadran Dijo que entidades como el ICA Con la disminución en su presupuesto Van a tener muchas dificultades Lo grave es que se ha disminuido de manera directa El presupuesto del ICA, por ejemplo Para todas las tareas que tienen que ver con el control fitosanitario Y de sanidad animal Se ha reducido en más de 80 mil millones de pesos El presupuesto del ICA De la misma manera se redujo en más de 70 mil millones de pesos El presupuesto de la Agencia Nacional de Desarrollo Que es la que tiene todos los proyectos En ese aspecto productivo Pero también se ha reducido El aspecto que tiene que ver con la Agencia Nacional de Pesca y Agricultura Que quedó reducido prácticamente a una partida insignificante Promovido por Carlos Marlizalda Se realizó una socialización sobre los cambios de la IPS SOS Lo que afectará a una gran cantidad de usuarios en Tuluá No dejemos que nos cambien de IPS Cardio a otro operador Porque eso va a traumatizar nuevamente todas nuestras patologías Y nuestro tratamiento médico que recibimos Eso implicaría nuevamente volver a comenzar otra vez con todos los exámenes Con todo el tratamiento Y eso es lo que no queremos en este momento Vamos con la sección del Ingenio San Carlos El Ingenio San Carlos Pensando en el bienestar de los habitantes del corregimiento de San José En el municipio de San Pedro Hizo la donación de un terreno El cual le permitirá a los niños, jóvenes y adultos de esta comunidad Contar con un espacio adecuado para la práctica deportiva En la primera fase el Ingenio lo dio como en un comodato Pero ya el Ingenio viendo nuestra población Ya la administración municipal Dentro a un diálogo directamente con la junta administradora del Ingenio Y ya se pudo dar El Ingenio ya quitó el comodato Y se hizo juez con escritura pública a nombre del municipio O sea que esto ya es del municipio de San Pedro Gracias al Ingenio San Carlos Ustedes pueden ver este escenario deportivo El cual aquí se esparce no solamente la gente de nuestra comunidad Sino de los municipios vecinos A practicar el deporte A las buenas costumbres sanas Donde aquí nosotros tenemos unos equipos de fútbol Donde los muchachos encuentran un escenario deportivo en óptimas condiciones El Ingenio San Carlos lo hizo tal y tal como ustedes lo pueden ver Lo entregó bien adecuado para ya practicar el deporte Con estas acciones el Ingenio San Carlos Continúa aportando el bienestar de los habitantes Del corregimiento de San José En el municipio de San Pedro Ingenio San Carlos Naturalmente dulce Vamos a una pausa comercial Al regreso esperé más información En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista Para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños ¿Quieres conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar Gracias al PAE 371.765 menores Tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios También entregamos 268.247 kits escolares Para que puedan estudiar adecuadamente Y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 Para brindar mejores condiciones a los estudiantes Logramos con los más porras Que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 Se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle Además apoyamos también la educación rural A través del PER Beneficiando a 53.705 estudiantes Con proceso de formación Seguiremos con nuestro trabajo de corazón Para hacer realidad los sueños de los niños A través de la educación Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro está aquí 290 locales en el primer nivel 66 locales en el segundo nivel 105 parqueaderos para vehículos 220 parqueaderos para motocicletas Molde y comidas Zona de juegos Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico Y con mayor proyección del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial que enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Tramitar el pasaporte es sencillo Rápido y sin intermediarios Citas disponibles todos los días Los esperamos Centro Comercial La Estación Torre B Piso 1 Mi decisión es liderar esta ciudad La ciudad de todos Dándole continuidad Al proceso de transformación Que hoy se vive Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Bueno, bonito y barato Surtitex tiene su ropa En Surtitex Zuluá Medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas Surtitex Zuluá En la calle Sarmiento número 2463 Y en Buga En la calle Octava número 1252 Surtitex tiene su ropa Mahaba Kifa Baisanos Majitos queridos Hoy no voy a hablar de arroz Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo A San Andrés México Ocuncun Esta vez Los voy a invitar a mi país Baís bello Maravilloso en historia y religión Turquía Oh, que lindo Consulta mis planes Llamando a mi lulular Al 315-536-8151 Y todo esto Porque usted ya sabe Quien soy yo Como autoridad en las empanadas Les cuento que las empanadas De Taponcho Mucho Sabor Pagan impuestos No ocupan espacio público No como ají Se lo obsequiamos Con las empanadas Venga Disfrútenlas Sin miedo a que lo capturen En la carrera 26 2341 Mucho sabor Continuamos en CNS Noticias Tuluá FS sigue en su recta final Buscando el triunfo en el torneo profesional de fútbol de salón Este sábado se enfrentará al Quindío en casa Bien, hablemos de esa fecha anterior Contra quienes se enfrentaron ¿Cómo fue el resultado? Bueno, veníamos con un resultado bajo 3-2 de la visita al Espenalto Lima Y teníamos el partido de vuelta aquí Contra Guerreros Pijados Teníamos que voltear un partido Por diferencia de un gol Y yo creo que el equipo trabajó toda la semana para eso Presentamos un Guerreros Pijados Donde allá conocimos las fortalezas de ellos Las trabajamos durante la semana Y las contrarrestamos aquí en Turo Y yo creo que en el resultado se vio Partido que termina 7-2 Con la serie a favor de nosotros Y dándonos el paso a los cuartos de final Listo, muy bien Que se jugarán acá este sábado Háblanos sobre esta fecha Sí, claro Ya se vienen los cuartos de final Venimos a recibir el campeón mundial de clubes Que es Caciques del Quindío Partido muy bueno Yo creo que va a ser un buen espectáculo Y ya hasta el día de hoy Hemos cumplido con lo que hemos cumplido Los dos primeros años Que es estar en cuartos de final Y este año queremos superar esa fase Y yo creo que este año va a ser Porque vamos a enfrentar a un Caciques del Quindío Donde viene aquí primera visita Y tratamos de sacar el resultado A favor del sábado Se espera obviamente de que ganen Bueno, una invitación para que estas personas De acá de Tuluá puedan acompañarlos Y como siempre hacerles esa barra tan merecida Bueno, el sábado pasado quedó comprobado Que la gente de aquí de Tuluá Que nos acompañan es muy fundamental Para el trabajo de los muchachos Se vio una radería totalmente llena Donde el apoyo y el empuje de ellos Sirvió para que el equipo de acá El partido delante Entonces esperamos que este fin de semana Nos acompañe Nos llenemos el coliseo Para que el equipo Trate de sacar el resultado a favor Y irnos con una buena ventaja Para calar acá el próximo fin de semana La selección judo del Valle del Cauca Sigue fortaleciéndose Con deportistas tulueños Gracias al proceso de masificación Y formación que se promueve A través del Inder Tuluá Hace varios años Venimos trabajando en el Colegio Occidente Con apoyo de la rectora Masificando y promoviendo esta disciplina El judo Como estilo de vida Ya en este proceso de formación Hemos inculcado el respeto Y la voluntad como base integral Del desarrollo deportivo Y esto nos ha dado muy buenos resultados Ya que clasificamos cinco deportistas A la selección Valle Estos irán a representar al departamento Del 5 al 8 de septiembre En la ciudad de Cali Buscando cupo en selección Colombia Para poder participar En el campeonato panamericano De judo en Cancún, México Que va a ser en noviembre A finales de noviembre ¿Qué significaría entonces En la carrera de estos jóvenes El hecho de ya dar un paso más allá En lo que es selección Valle? Bueno, esto sería Una experiencia significativa para ellos Ya que pulen sus conocimientos Y mejoran su técnica Con el fin de representar al máximo El departamento Y ganarse un cupo a la selección Colombia Que es el objetivo que tenemos este año Listo El perfil de estos jóvenes ¿Cómo es? Bueno, son estudiantes del Colegio Occidente Donde hemos tenido siempre un gran apoyo Por parte de la rectora En el proceso de masificación También estos deportistas Clasificaron a la fase departamental Súperate Para lo mismo Buscar su cupo a selección Valle Y poder asistir al campeonato nacional Súperate Que es uno de los eventos Más importantes Del calendario competitivo En el año 32 medallas Llevaron el sello Valle Oro Puro En los Juegos Panamericanos Lima 2019 Un total de 32 medallas Llevaron el sello Oro Puro Y convirtieron al Valle del Cauca En el departamento Que más medallas aportó En la delegación nacional En los Juegos Panamericanos Lima 2019 Que culminaron el pasado domingo Indiscutiblemente Colombia es el más beneficiado Con este gran aporte Que estamos haciendo Desde Indervalle Para los deportistas Que indiscutiblemente Pues se ve representado En medallerías Veníamos de mes y medio Trabajando en Lima Para los Juegos Panamericanos Y bueno Gracias a Dios La medalla se obtuvo En total fueron 10 oros 8 platas Y 14 bronces Un balance Que sigue fortaleciendo Al departamento Como uno de los grandes favoritos Para lograr el primer lugar En los próximos Juegos Nacionales Bolívar 2019 Pero sabemos Que vamos en un muy buen proceso Y este resultado Nos permite a nosotros Soñar con los próximos juegos Nacionales Y es que hoy Los deportistas Vallecaucanos Sienten que hay una dirigencia Y una gobernación Comprometida con el deporte Gracias a la estrategia Valle Oro Puro Un agradecimiento A Indervalle Y a nuestra gobernadora Dilian Francisco Toro Gracias por el apoyo Un agradecimiento A la gobernadora Dilian Francisco Toro Al gerente Carlos Felipe Y a todos los miembros De Indervalle Fue un proceso Bastante duro Con mi entrenador Jaipel Manjarrez Luis Arrieta De esas 349 Almas soñadoras Fueron 90 deportistas Vallecaucanos Los que conformaron Esta selección Colombia La cual tuvo un paso histórico Por Lima 2019 Al sumar un total De 84 medallas 28 de ellas doradas 23 de plata Y 33 de bronce Hasta aquí toda la información En CNS Noticias Recuerde seguirnos En nuestras redes sociales Donde nos encuentran Como CNS Tuluá Channel Plus En Facebook O en Youtube Como Teluro Producciones Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.